Otro de los grandes retos que tenemos para bajar de peso es este antojo tremendo que nos da por comer algo dulce. Es súper normal que a todos nos guste lo dulce. La mayor parte de nuestras papilas gustativas están hechas para disfrutar, para reconocer el sabor dulce. Entonces es muy normal. Pero no es sólo lo dulce lo que nos llama la atención, porque si fuera así, ese antojo se nos quitaría con una fruta. ¿Estás de acuerdo? Lo que nos llama la atención, lo que hace que tengamos ganas de comer eso dulce, ese chocolate, esas galletas, es otra cosa que es una combinación de dulce con carbohidratos, sal y grasa. Esto hace que la comida sea irresistible, sea lo que se llama hiperpalable. Esta comida hiperpalable es comida que es ridículamente rica, de verdad. Y ese es el problema grande que tenemos, es lo que ha guiado a que estemos ahorita en un problema tan grande de sobrepeso y obesidad. En sólo en Estados Unidos, el 62% de la comida es este tipo de comida, hiperpalable, que tiene esta mezcla de grasas, carbohidratos, sal y azúcar. ¿Ok? Grasas, carbohidratos, sal y azúcar. Es una mezcla perfecta de eso. Bueno, pues en Estados Unidos es el 62% de la comida que tiene esta mezcla. Latinoamérica, la verdad es que estamos muy parecidos a Estados Unidos. Tenemos las mismas empresas alimenticias con excepción de unas cuantas. Bueno, pues tenemos exactamente las mismas que tiene Estados Unidos. Son las que están aquí trabajando y son los que están aquí diseñando esa comida para que de verdad no podamos dejar de comerla. ¿Ok? Así está diseñada. Son millones de dólares lo que se gastan en diseñar esa comida. La industria alimenticia obviamente la diseña para que te la comas mucho y para que tengan ellos muy buenas ventas. El problema es que esa comida está en todos lados. Si tú tienes hambre y dices, ay, me voy a parar en la tiendita de la esquina a ver qué encuentro, 90% de las cosas que vas a encontrar son ese tipo de comida. Claro que es buenísima. Claro que es deliciosa. A todos nos gusta. Yo te diría, bueno, te mentiría si te diría que a mí no me gustan las donas de paquetito. Por supuesto que me gustan, pero hay que aprender a comer ese tipo de cosas y entender qué es lo que le está haciendo a nuestro cuerpo. Cuando tú te paras en una de esas tienditas, difícilmente te vas a encontrar un paquetito con nueces o una manzana. Eso generalmente no lo vas a encontrar. Entonces el problema de esta comida es que está muy disponible. Y el problema más grande es que no solo está disponible en la tiendita de la esquina o en el supermercado o ya está en la papelería, que vas a la papelería a comprar hojas de papel y ahí tienes todos los dulces y todas las galletas y todos los chocolates. ¿Estás de acuerdo? No. El problema es que nosotros estamos haciendo que eso esté disponible en nuestras casas. Y esto es bien sencillo, mira. Si tú tienes algo en tu casa, ya sea tú o alguien a quien tú quieres, se lo va a comer. Bueno, ese algo puede ser algo muy sano o puede ser algo que no sea nada sano y que sea este tipo de comida hiperpalable que lo único que va a hacer es que te va a hacer comer y comer y comer. Entonces, ¿cuál es la solución? No la tengas en tu casa. No tengas ese tipo de cosas en tu casa. ¿Se te antoja muchísimo? Perfecto. Ve y compra un paquetito. ¿Se te antojan las galletas Oreo? No te compres el paquete de, no sé, de cinco o seis rollos de galletas Oreo. No. Ve y cómprate el paquetito que trae cuatro galletas y te las comes. No te estoy diciendo que vas a dejar de comer este tipo de comida. No. Nada más tienes que ir aprendiendo poco a poco a comerla con responsabilidad. Ese tipo de alimentación de alimentos, que bueno, yo no les digo alimentos, generalmente le digo comida porque para mí un alimento es algo que te nutre, que te alimenta. Esto no te nutre. Bueno, pues ese tipo de comida no te nutre. Claro que no te pasa nada si te la comes de vez en cuando. Hazlo de vez en cuando, pero no la tengas en tu casa porque ya sea si la tienes en tu casa o en tu coche o en tu bolsa o en donde sea, o sea, si la tienes en tu posesión, eventualmente tú o alguien que tú quieres mucho se la va a comer. Entonces mejor ten en tu posesión comida muy buena, sana, nutritiva. Y si se te antoja esta comida y de repente ya no puedes con el antojo de dulce, no pasa nada. Cometela de vez en cuando, pero no la tengas a la mano. Soy Renate Herrera Aspra, profesional en psicología de la alimentación de Bienestar Infinito.